tarta de castañas con manzana asada lo primero que hacemos es cortar las manzanas en tacos gruesos para hacer la crema por otro lado ponemos 50 gramos de mantequilla en un cazo y añadimos los trozos de manzana agregamos un par de rodajas de jengibre y los 50 gramos de azúcar dejando que se cocine a fuego medio y tapado aparte en el vaso del robot ponemos los huevos una pizca de sal y con el accesorio montador dejamos que vayan espumando añadiendo el azúcar poco a poco derretimos la mantequilla en el micro la añadimos a las castañas cocidas junto a un chorrito de anís y trituramos en la picadora de la pradera si queda algún tropezón de castañas no hay problema casi mejor agregamos esta mezcla a los huevos montados que habrán triplicado de volumen y le damos candela poco a poco integramos la harina para que se mezcle bien vertemos la masa de nuestro pastel en el molde elegido y horneamos durante unos 25 minutos a 180 grados aparte trituramos la compota de manzana y jengibre reservando cuando esté bien finita sacamos la tarta del horno desmoldamos cuando se haya atemperado y coronamos con un trazo abundante de puré de manzana asada añadimos unas castañitas cocidas enteras y unas hojas de menta y postraco terminado amigos buen provecho